Beryl se degrada tormenta tropical en la península de Yucatán tras tocar tierra como huracán categoría 2 Centulum, Quintana Roo. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera que el meteoro recupere fuerza cuando salga a las cálidas aguas del Golfo de México. Se prevé continúe hacia la frontera entre México y Texas, donde las autoridades ya emiten mensajes de evacuación voluntaria en las zonas bajas. El presidente Joe Biden descarta renunciar a su candidatura presidencial de 2024. El mandatario estadounidense vuelve a reconocer frente a cientos de simpatizantes su mal desempeño en el debate de la semana pasada. No obstante, es tajante al afirmar, voy a competir y voy a ganar otra vez. Francia vence en penales a Portugal y avanza a las semifinales de la Eurocopa. El equipo de Mbappé pone así fin al sueño de Cristiano Ronaldo de coronarse durante su última aparición en el torneo. El próximo martes la selección francesa se enfrentará a España tras eliminar a Alemania en tiempos extras. Los integrantes del grupo Morat son llamados a comparecer como testigos en el caso de una demanda por competencia desleal contra su disquera Universal Music, la cual podría ser condenada a pagar una suma de hasta 17 millones de pesos por daños y perjuicios.